Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la Palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos con nuestra serie La Palabra del Domingo. Estamos en el domingo decimoquinto del tiempo ordinario, el domingo quince. Ya ha progresado bastante el tiempo ordinario. Recuerden que el tiempo ordinario tiene dos secciones. La primera va desde la fiesta de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma. Y la segunda va desde después de Pentecostés hasta antes del primer domingo de Adviento. Es la parte más larga, digamos, del año. Va más o menos desde comienzos de junio, cuando cae Pentecostés, hasta fines de noviembre, cuando cae el primer domingo de Adviento. Domingo decimoquinto del tiempo ordinario. Tres lecturas se toman siempre para los domingos. En este ciclo C del tiempo ordinario, tenemos la primera lectura del libro del Deuteronomio. La primera lectura viene de un libro del Antiguo Testamento, en este caso, el Deuteronomio, la segunda lectura de una carta apostólica, en este caso será la carta a los colosenses. Y la tercera lectura, que es la lectura evangélica, en el ciclo C, casi siempre se toman textos de Lucas. Nos tocará leer, pues, del capítulo 11 de Lucas, el célebre texto del buen samaritano. Vamos a comenzar, pues, con la primera lectura. La primera lectura del libro del Deuteronomio está tomada del capítulo 30, del 10 al 14. Es prácticamente, pues, de la conclusión del libro del Deuteronomio, que como ustedes mismos se dan cuenta, es bastante largo. Dice así la lectura. Habló Moisés al pueblo diciendo, Escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley. Conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con todo el alma, porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo, no vale decir, ¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar, no vale decir, ¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. El nombre que la cristiandad en general reconoce para este libro suena pues deuteronomio. Es una palabra griega compuesta. Défteros en griego significa segundo y nomos significa ley. De modo que deuteronomio etimológicamente significaría la segunda ley. Défteros nomos, la segunda ley. Ese nombre lo dieron los traductores griegos de la Biblia hebrea. Esa traducción se hizo en los tres últimos siglos antes de Cristo. Se hizo o empezó a hacerse durante el reinado del rey Ptolomeo II Filadelfo. En el norte de Egipto, en Alejandría, había una gran colonia judía y ya los judíos hijos de personas que habían venido de Palestina ya no conocían bien, ya no manejaban bien el hebreo de la Biblia ni el arameo de los semitas. Y por tanto entonces necesitaron en medio de esa cultura griega que la ley de Dios, que la palabra de Dios de los judíos fuera traducida al griego para poderla entender. Fue así pues como judíos se propusieron pasar del hebreo al griego toda la Torah. La Torah, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia que precisamente ellos tradujeron al griego, recibieron de ellos los nombres que nosotros ahora les damos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son todas palabras griegas. Génesis significa en griego origen, Éxodo significa en griego salida. Levítico, es un adjetivo correspondiente pues a Levi, un nombre hebreo. Números en griego se llama Arithmi, de aritmética. Ustedes saben los números, así se dice en griego. Y Deuteronomio, como les acabo de indicar, la segunda ley. Ese conjunto de los cinco primeros libros de la Biblia se llamaron pues, o lo llamaron los judíos la Torah, cuando hicieron el bloque. El bloque de la Torah fue hecho probablemente a comienzos, a fines del siglo IV, a comienzos del siglo III antes de Cristo. Fue hecho seguramente por obra o dirigido por Esdras, que reunió en torno a sí lo más granado de la fe judía. Y los puso de acuerdo a todos y de esa manera, tomando de las antiguas tradiciones conservadas, se hizo pues este bloque que se llamó Torah, que significa en hebreo enseñanza. Pero como tiene esa enseñanza mucha parte legal, es decir, muchos mandatos, prohibiciones de parte de Dios. Entonces los griegos lo llamaron, tradujeron la palabra Torah del hebreo, que significa instrucción, la tradujeron al griego con la palabra nomos, que significa ley. Por eso la palabra Torah del hebreo, nomos en griego, la llamamos nosotros la ley. Y ese nombre, la ley, y luego la segunda parte de la Biblia, los profetas, fueron pues esas dos palabras, fueron la denominación más auténtica que se conservó de la escritura usada probablemente ya antes de Jesús, en tiempos de Jesús. La ley y los profetas, nosotros encontramos la mención de ello en los mismos evangelios en boca de Jesús. Pues bien, el Deuteronomio es el quinto libro de la Torah. Antes de que la Torah fuera escrita, es decir, de que se realizara el bloque completo, que finalmente traducido al griego son estos cinco libros, antes, fíjense, en la época del exilio, es decir, más o menos dos siglos y medio antes, el Deuteronomio ya estaba en vigencia, ya estaba en vigencia, y un autor judío, que le tocó probablemente vivir en carne propia los rigores de la destrucción de Jerusalén y del exilio, se propuso componer una obra que, digamos, comenzaba precisamente con el Deuteronomio, con ese resumen de la ley que fue o que se puso en vigencia en la época del rey Josías, a fin del siglo séptimo antes de Cristo. Y a partir de ese resumen de la ley, que es el Deuteronomio original, entonces este autor, uniendo antiguas tradiciones conservadas en el pueblo, escribió lo que llamamos ahora los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, de modo que el Deuteronomio fue originalmente como la introducción de esa obra histórica que comprende los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. La obra en conjunto la llaman los exégetas, la historia deuteronomista, y la llaman así, historia deuteronomista, porque el realizador del bloque, que el que reunió los materiales, el que antepuso el Deuteronomio a esa historia que él compuso, es un autor anónimo que tenía en la cabeza el Deuteronomio, que lo amaba, era para él, digamos, la fuente de luz, la fuente teológica de inspiración. El Deuteronomio fue originalmente, pues entonces, el punto introductorio, o el libro introductorio del bloque llamado Historia Deuteronomista. Sin embargo, fíjense, siguió el tiempo, siguió corriendo el tiempo, y en el siglo V, tirando ya para el cuarto, los judíos trataron de ponerse de acuerdo con sus tradiciones antiguas, y vino Esdras, vino Esdras que les ayudó precisamente en esa labor, y de esa manera salió la Torah, la Torah, los cinco libros de Moisés, que luego traducido al griego se llamaron Génesis, Éxodo, números, perdón, Levítico, números, Deuteronomio. Y entonces el Deuteronomio, que era el punto de partida de la colección que va de Josué al segundo Reyes, se convirtió en el punto culminante de la Torah. Es decir, cambió como de punto en la colección bíblica. De ser el punto de introducción de un bloque, se convirtió en el punto de conclusión del otro. Es decir, en la bisagra que une, digámoslo así, la Torah y la historia de Deuteronomista. Esta que estoy diciendo yo acá, detalles, digamos, del estudio crítico de la Biblia, que es un poco complicado como ustedes ven. Pero me parece a mí que es importante que ustedes conozcan, al menos a grandes rasgos, cómo se formó la Biblia. ¿Por qué? Porque, como les decía tal vez la otra vez, hay autores, digamos, que son muy cáusticos y muy radicales en la crítica de la Biblia y en la crítica de la Iglesia, y que aprovechan, digamos, todos estos datos de la investigación reciente para echarnos en cara a nosotros, los católicos y en general los cristianos, de que en el fondo no conocemos la Biblia y que no se la damos a conocer a la gente. Y de esa manera, entonces, la gente tiene una idea de la Biblia que no es. Pues, ni siquiera la que es, según ellos, les parece adecuada. ¿Cómo será, entonces, la que no es? Por eso, mis queridos amigos que me están escuchando, yo por eso intento siempre darles, digamos, en estos programas, una introducción crítica al estudio de la Biblia. Es decir, el conocimiento que han tenido hoy los investigadores que con medios de investigación crítica se ocupan de la Biblia y van tratando de desentrañar su origen, los avatares, que esa antigua tradición recorrió, la forma como fue siendo redactada, en fin. Hoy, pues, les he dicho esto acerca del Deuteronomio. Puesto en el libro histórico de la Torá, como evidentemente fue puesto cuando el bloque de la Torá fue finalmente constituido, entonces el libro del Deuteronomio aparece como un largo discurso de Moisés. ¿Dónde está Moisés cuando pronuncia este largo discurso que constituye el libro del Deuteronomio? Bueno, fíjense, después de que la Torá cuenta la creación del mundo, el diluvio, todo eso, se ocupa de la historia de los patriarcas y finalmente se cuenta la historia de la opresión de los hebreos en Egipto, de la salida de Egipto, el paso por el desierto y la llegada al bordo de la tierra prometida. Pues bien, después de pasar el desierto llegan, pues, los hijos de Israel al bordo de la tierra prometida. Están en las mesetas de Moab, como dice la Biblia. En las mesetas de Moab, allí los encabeza Moisés. En ese contexto histórico, en ese punto, digamos, del hilo del relato de la Torá, se sitúa el Deuteronomio. Empieza, pues, Moisés a hablarle al pueblo este largo discurso en que prácticamente toda la ley, o el espíritu de la ley, digamos, más bien, les es repetido, les es inculcado. En el fondo, pues, el gran discurso de Moisés, el gran discurso de Moisés se deriva, digamos, de la meditación ardiente, detenida de los piadosos israelitas que en el siglo séptimo, cercanos a la corte del rey Josías, inspirados en la palabra profética, en fin, la meditación que ellos hicieron sobre el sentido de la ley de Dios, el sentido de la alianza. Y entonces, se escribió, digamos, o apareció el Deuteronomio Básico, y luego, entonces, el Deuteronomio Básico fue enriquecido, y cuando fue colocado en la Torá, apareció, pues, en ese punto del hilo histórico de la Torá. Habiendo salido de Egipto, bordean el Mar Muerto por la parte oriental y llegan a la llanura de Moab, al otro lado del Jordán, y antes de entrar en la tierra prometida, donde Moisés no alcanza a entrar, como el Deuteronomio mismo explica, entonces, Moisés les habla. Un gran discurso de Moisés. Fíjense, es un gran discurso de Moisés, y sin embargo, ahí ve uno, pues, el hecho de la ficción, de la composición completa del Deuteronomio, aparece la muerte de Moisés. Naturalmente, Moisés no pudo hablar de su propia muerte, no pudo contarla. Ese mismo hecho de que al final aparece la muerte de Moisés, y se nos dice que Moisés fue sepultado, y que nadie sabe dónde queda su tumba, ese simple hecho, queridos oyentes, muestra que toda la presentación del Deuteronomio, como un gran discurso de Moisés, es una ficción teológica, una ficción teológica a partir de la cual los autores israelitas, meditando la palabra de Dios, quieren instruir al pueblo en el espíritu de la voluntad de Dios. El texto que ha tocado leer, digamos, tiene ecos del punto, digamos, más importante del Deuteronomio que el judaísmo, antes del tiempo de Jesús, y durante la época de Jesús había resaltado. Se llama el Shema, que está en el capítulo quinto, perdón, sexto del libro del Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor vuestro Dios es el único Señor. Shema Israel, por eso se llama así, porque empieza con el imperativo del verbo escuchar, oír en hebreo, que es el verbo, el imperativo es Shema, escucha. También nuestro texto empieza con escucha, escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley, cuando se habla, el código de esta ley, pues se refiere a todo lo que está consignado en el llamado Deuteronomio. Escucha Israel, aquí está la voluntad de Dios para ti. Esto es lo que Dios quiere que hagas. Y, de nuevo, de nuevo, en lo que sigue, el eco del llamado primer mandamiento, en la versión del Deuteronomio, queda explícito, dice, Conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Con todo el corazón y con toda el alma, dice el texto. Es un eco clarísimo del primer mandamiento del Deuteronomio que aparece después del Shema. Escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo a tu mente, etcétera, etcétera. Aquí se repiten esas expresiones guardando el código de esta ley. Conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con todo el alma. Convertirse al Señor tu Dios es volverse hacia Él. Convertirse es hacer un alto en el camino y marchar hacia atrás, sobre todo cuando uno ve que el camino por el cual uno va no conduce a ninguna parte. Por tanto, deshacer sus pasos y volverse a Dios. En hebreo se usa para ello el verbo Shuv, que significa precisamente eso, convertirse, volverse hacia atrás, desandar lo andado. Conviértese al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo el alma. Lo que se está queriendo decir después es que Israel comprenda cuál es finalmente el precepto fundamental de la ley. Es el amor de Dios con todo el corazón y con toda el alma. Ese precepto fundamental tiene en la Biblia, digamos, no un sentido que hiciera aparecer a Dios como un narcisista, que me amen a mí, amenme a mí, como si Dios entonces tuviera que obligar a su pueblo a amarlo por las malas. No, el sentido básico de ese precepto de la ley, al menos o sobre todo como el deuteronomio lo pone, pero también como está antes de la ley deuteronomica, es otro. No es que Dios exija narcisísticamente amor para Él como si el amor pudiera ser obligatorio. No hay nada más libre que el amor. El amor es expresión de libertad. Por tanto, el amor de Dios no consiste en una obligación que Dios impone, de que lo vemos a Él, sino un reconocimiento básico de nosotros de que finalmente existimos por el amor de Dios. En otras palabras, amar a Dios es reconocer el valor de uno mismo. El valor de uno mismo procede de Dios, viene de Dios y por tanto entonces amar a Dios implica autovalorarse, autovalorarse. Si uno no ama a Dios, es decir, si uno no, esa es la idea religiosa profunda de la Biblia, si uno no se reconoce como procedente de Dios y expresión de Dios, entonces uno no alcanza a mirar el valor profundo de uno mismo. La segunda lectura que como les expliqué en los Domingos del Tiempo Ordinario está tomada de las cartas apostólicas, esta vez es tomada de la carta a los colosenses. A los colosenses, fíjense, la carta a los colosenses es uno de los escritos del llamado Corpus Paulinum, del cuerpo paulino del Nuevo Testamento. Hay un, toda una sección del Nuevo Testamento que comprende las cartas encabezadas por el nombre de Pablo. Hay un formulario que en tiempos antiguos se usaba para encabezar la correspondencia, es decir, la literatura de litere, pues de cartas o de epístolas. La fórmula introductoria de toda carta empezaba con el nombre del remitente y alguna vez títulos del remitente y luego el nombre del destinatario y un saludo. Por eso siempre que ustedes tomen el Nuevo Testamento y lean las cartas van a comenzar leyendo el nombre del remitente. La carta de Pablo empiezan todas diciendo Pablos, Pablos, Apóstolos, Pablo, Apóstol, etcétera. Las cartas de Pedro también, Petros, Apóstolos, en fin, la carta de Santiago también, Santiago, es decir, Jacobos se dice en griego, en fin, esa era la forma digamos del epistolario o la forma epistolar del mundo helenista en que se formó el cristianismo y en que vivió el judaísmo. De modo que primero el nombre del remitente luego el nombre del destinatario y un saludo. La carta a los gálatas pues es una de las cartas que en el Nuevo Testamento comienzan con el nombre de Pablo. Pero oigan esto, los eruditos modernos, es decir, pienso yo que en una forma muy fundamentada, muy fundamentada y en esto yo quisiera inculcarles a ustedes digamos honradez crítica, es decir, nosotros hoy en día a partir de la investigación moderna tenemos que hacernos a la idea de que la investigación a partir del siglo XVIII digamos produjo unos resultados que en la época inicial de la iglesia no se conocían. Es decir, en la época en los siglos II, III cuando se manejaban esta carta de Pablo a los autores cristianos nunca se les ocurrió pensar lo que yo ahorita les voy a decir. todas aparecían con el nombre de Pablo entonces todas eran de Pablo y en el fondo eso es válido, todas son de Pablo. Pero oigan esto, hay siete que son directamente de Pablo, es decir, las llaman los autores modernos cartas protopaulinas, protos en griego significa primero, protopaulinas, es decir, directamente de Pablo, directamente de Pablo, primariamente paulinas y hay otras y hay otras que se llaman deuteropaulinas secundariamente de Pablo. Las protopaulinas son siete y son reconocidas hoy en día por digamos la la generalidad de la crítica tanto cristiana como no cristiana. Solamente estos días he estado leyendo un librito de Fernando Vallejo que toca este tema es prácticamente una una de las únicas voces digamos que discuerda en este sentido según Fernando Vallejo ninguna de las cartas del Nuevo Testamento y de Pablo todas son de autores distintos yo creo que mayor disparate crítico es imposible decir en fin pero no me voy a ocupar de eso en todo caso la carta a los colosenses es una de las deuteropaulinas tal vez la primera deuteropaulina que apareció y según el modelo de la carta a los colosenses se hizo la carta a los efesios que probablemente fue hecha por un autor distinto de la carta que la carta a los colosenses e inspirado en ella ¿qué sucedió? Pablo Pablo tuvo que salir del Asia Menor había formado iglesias había formado mucha gente había preparado cristianos y entonces cristianos de la escuela de Pablo recordándolo a él y quizá no lo sabemos nunca encargados por él escribieron escritos hicieron cartas y antepusieron el nombre de Pablo a esas cartas lo antepusieron Pablo les pudo haber dado autorización para ello o al menos ellos pudieron sentirse autorizados para ello precisamente porque estaban en la sucesión apostólica de Pablo es decir en esto se pueden adelantar diferentes hipótesis en todo caso fíjense esta carta a los colosenses es una carta deuteropaulina es decir no fue escrita o dictada directamente por Pablo y como lo sabe uno porque el estilo de colosenses la forma como se presenta allí el pensamiento difiere difiere notablemente de las siete primeras cartas protopaulinas eso es claro hoy en día para la investigación sin embargo el autor de esta carta que no se da a conocer porque se encubre a sí mismo con el con el nombre de Pablo a quien pone a encabezar el digamos el el prescrito de la carta la la fórmula introductoria el autor de este libro de esta carta debió ser muy cercano a Pablo conoce los avatares de la vida de Pablo escribe a los colosenses que fue una comunidad evangelizada por orden de Pablo cuando Pablo estaba en Éfeso quizá el evangelizador de colosas que Pablo conoce y lo menciona Pablo lo llama epafrodito epafras se dice en griego puede ser que epafras sea el autor de esta carta de esta carta es perfectamente posible conoce por ejemplo conoce a Onésimo que fue compañero de Pablo en la carta los colosenses conocían a Onésimo es mencionado de modo que el autor está muy cercano a Pablo y el pensamiento del autor está en conexión con el de Pablo y representa con respecto a Pablo digamos un avance en la meditación cristiana de fe precisamente el texto que nos toca leer digamos nos da a conocer digamos ese avance en la confesión de fe cristológica vamos a escuchar un texto es muy hermoso probablemente es parte de un himno o de un canto que hacían los cristianos el autor lo conoce y lo introduce en su carta dice así carta a los colosenses capítulo primero versículos 15 a 20 fíjense que lo pone el autor al comienzo de su carta como para darles confianza en su escrito a los que lo van a recibir porque les pone un digamos un himno o los acordes o el resumen de un himno en honor de Jesucristo que quizá haya podido ser conocido por los destinatarios de la carta dice Cristo Jesús es imagen de Dios invisible primogénito de toda criatura porque por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todos mantienen él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todos los seres los del cielo de la tierra haciendo la paz por la sangre de su cruz amables oyentes este texto según mi manera de ver es después de el prólogo del cuarto evangelio es decir evangelio de San Juan capítulo 1 donde está el famoso himno al logos a la palabra de Dios es el texto donde la cristología es decir la expresión cristiana de fe en Cristo está más profundamente concebida más profundamente expresada este texto de Colosenses se deriva evidentemente de lo que Pablo en sus cartas anteriores dice y tiene que ver también con un con un con un enfoque de la teología o de la cristología que se acentró en el grupo helenista de los cristianos ya desde Jerusalén cuando precisamente ese grupo de los helenistas de Esteban fue expulsado de Jerusalén y tuvo que irse por Siria hasta Antioquía en fin hasta Damasco como cuenta del libro de los hechos de los apóstoles el texto es un texto que ha merecido la atención de los exégetas tiene dos partes para hablar de Jesucristo la primera la introducción del texto que se va a leer este domingo dice Cristo es imagen de Dios invisible ese Cristo Jesús es digamos una una un aporte que se hace al texto litúrgico el texto bíblico dice Joséstin y con que es imagen teutu ahora tu es imagen del Dios invisible y luego la segunda parte comienza más adelante que dice Joséstin argi Joséstin y con que es imagen y luego Joséstin argi que es principio en esa imagen digamos lo sintetiza digamos la participación de Cristo como imagen de Dios en la obra de la creación esa idea no es de este autor él no fue el que la introdujo sino que ya está diría yo desde los albores de la fe cristiana en una confesión de fe que San Pablo trae en el capítulo en el capítulo sexto perdón en el capítulo octavo de la primera carta a los corintios no hay sino un solo Dios para nosotros que es el Padre por el cual del cual procede todo y todas las cosas están en orden a él y luego añade y un solo Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas ya está aquí marcada digamos la mediación de el Señor Jesucristo en la creación aquí ya esa mediación es explicitada bajo el tema de la imagen porque él es imagen de Dios invisible primogénito de toda criatura es decir antes que toda creación está él porque por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él es decir el universo entero tiene que ver con Jesucristo en cuanto que es imagen de Dios esa misma idea pues les decía aparece en ese texto paulino que es una confesión de fe probablemente de la iglesia de Antioquía y es desarrollado ampliamente en el himno digamos previo al cuarto evangelio Juan capítulo primero luego la segunda parte bueno lo que sigue posiblemente es una es una inserción dentro del himno y luego viene la segunda parte que es José Estinarji que es principio es principio el primogénito de entre los muertos ya no se le llama primogénito de toda criatura es decir el principio de la creación misma sino que el primogénito de entre los muertos es decir el primogénito de la nueva creación ese es el sentido de este precioso himno que aquí cita el autor de la carta a los colosenses Jesucristo por tanto como imagen de Dios es diría yo es está es el primero de la creación y luego es el primero de la nueva creación primero de la creación el primero de la nueva creación y cuando ocurrió la nueva creación precisamente por la resurrección entre los muertos y por la exaltación de Jesús a la derecha de Dios y esa exaltación de Jesús a la derecha de Dios basada en la muerte y resurrección de Jesús consiste o mejor dicho constituye la reconciliación por él quiso reconciliar consigo todos los seres los del cielo y los de la tierra haciendo la paz por la sangre de su cruz el texto es tan tan rico tan complejo que me voy a limitar simplemente hasta este punto para que me quede tiempecito de explicar un poco el texto evangélico fíjense queridos oyentes en el texto anterior de la carta a los colosenses encontramos pues lo que los cristianos ya en el primer siglo ya en los albores de la fe cristiana en pos de la experiencia de Pablo y de la iglesia de Antioquía y de los helenistas de Jerusalén fíjense lo que ellos dijeron sobre Jesucristo primogénito entre los muertos primogénito de toda criatura etcétera ahora fíjense la palabra del evangelio nos va a llevar directamente a Jesús lo que Jesús dijo y aquí vamos a encontrar un texto que nos permite acceder a una de las convicciones más profundas más profundas de Jesús el texto evangelio que está tomado de Lucas capítulo décimo versículos veinticinco a treinta y siete dice en aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley que lees en ella el letrado contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo él le dijo bien dicho haz esto y tendrás la vida pero el letrado queriendo aparecer como justo preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo dio un rodeo y pasó de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima se le acercó le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una pasada y lo hizo cuidar al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos el letrado contestó el que practicó la misericordia con él Jesús le dijo anda haz tú lo mismo el letrado el letrado es un judío conocedor de la biblia naturalmente tal vez se lo imagina Lucas como procedente del grupo de los fariseos le hace la pregunta más normal que tengo que hacer para heredar la vida eterna era una pregunta normal en cualquier judío que hay que hacer que es lo que Dios quiere que yo haga y por eso Jesús le dice ajá que es lo que tú hagas pues que dice la escritura que dice la biblia que está escrito en la torá precisamente la torá como vimos en la primera lectura fue dada a los israelitas para que ellos para que ellos supieran que es lo que Dios quiere el precepto no está lejos de ti está en tu corazón y está en tus labios dice el texto del deuteronomio que escuchamos que lees en la torá que lees en la ley y el letrado entonces contestó sabiamente con los dos preceptos básicos de la ley primero el precepto del amor a Dios al cual se refería como escuchamos ahora el libro del deuteronomio amarás al señor tu Dios con todo tu corazón y con todo a tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser este es el primer mandamiento y luego el letrado cita el otro que está en el libro del Levítico dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo ahí está pues la expresión sucinta de la voluntad de Dios que Dios lo que Dios quiere cumpliendo que haciendo que gano yo o heredo yo la vida eterna la vida eterna que Dios me da en herencia haciendo que entonces la respuesta es amando a Dios y amando al prójimo muy bien el letrado escucha a Jesús pero el letrado sabe como buen judío que es que lo de Dios es indudable amar a Dios porque en el fondo el letrado como buen judío que es sabe quién es Dios el que nos sacó de la tierra de Egipto de la casa de la seredumbre delante del cual no se puede tener otro Dios distinto eso es lo que dice la Biblia no tendrás dioses extraños frente a mí es el primer mandamiento del decálogo pues bien eso lo sabe el letrado pero otra cosa es el prójimo amarás al prójimo amarás al prójimo en hebreo la palabra prójimo se dice area que significa algo así en castellano como compañero nosotros solemos traducir eso prójimo por la traducción griega de la Biblia que tradujeron la palabra hebrea con la palabra griega pisión que significa el que está cercano entonces el latín traduce la palabra griega ve la traduce como y luego Jerónimo también la palabra hebrea con la palabra latina proximus proximus y la palabra nuestra prójimo es el ablandamiento de la palabra latina proximus proximus es igual a prójimo próximo prójimo es decir el cercano el cercano en hebreo rea el compañero es decir la persona del mismo pueblo la persona que le incumbe a uno la persona con la cual uno en alguna forma está unido ese es el compañero ese es el próximo ese es el prójimo pero ustedes ven ustedes ven esto tiene limitaciones porque si al que yo voy a amar lo llamo próximo quiere decir que hay otros que no son próximos y por tanto entonces el amor no vale para ellos ahí está el quiz es decir la en la problemática de este texto y Jesús digamos afronta esa problemática majestuosamente quien es pues mi prójimo le dice el letrado a Jesús él sabe la biblia él sabe que hay que amar al prójimo es decir al cercano pero si el que voy a amar es el cercano no habrá por ahí alguien que sea lejano al cual ya no tenga que amar ahí está el problema pues bien Jesús para instruir al letrado y pienso yo para instruirnos a todos nosotros ahora maravillosamente yo pienso para instruir a todo hombre aquí uno ve digamos la universalidad del pensamiento de Jesús y aquí uno ve pienso yo también diría yo la gran tarea que la religión debe tener en el mundo en el cual vivimos nosotros Jesús le cuenta a este letrado una historia que Jesús inventa es una un cuento que a Jesús si le ocurre en ese momento para que el letrado comprenda quien es el prójimo es un cuento diría yo con uñas porque lo cuenta Jesús a un letrado judío y fíjense los protagonistas de este cuento son pues son pues un hombre que cayó en manos de unos bandidos que casi que lo matan y lo dejaron tirado por el camino y también son otros dos que son judíos y no cualquier judío son un sacerdote del templo y un levita es decir son personas que están muy cerca muy cerca a Dios el sacerdote porque le tocaba oficiar los servicios divinos y el levita porque le tocaba cumplir oficios en el templo por tanto no son pues cualquier cualquiera cualesquiera fulanos no son dos muy importantes un sacerdote y un levita en este cuento que cuenta Jesús por tanto pues uno puede ver un poco las uñas de Jesús está está digamos tocando carne viva porque como vamos a ver estos dos insignes representantes del culto judío del culto del templo estos dos estos dos no actuaron bien no actuaron bien según lo que dice Jesús es decir no cumplieron el precepto de la ley que en la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo es decir le harás a tu prójimo lo que quiere lo que quiere es que te hagan a ti como a ti mismo como a ti mismo es decir tú mismo eres el modelo de 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 ser amado si te quieres quiere lo que quieras para ti quiere lo que no quieras para ti no lo quieras para el otro en el fondo pues este precepto equivale a la llamada regla de oro no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo pero ese es otro tema en fin sigamos con la historia de Jesús la historia del cuenta bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó era un camino que la gente tenía que hacer pues los que viajaban a cada momento Jerusalén quedaba arriba en la montaña casi a 800 metros sobre el nivel del mar Jericó quedaba por allá abajo en la hondonada casi a 400 metros bajo el nivel del mar la subida era pendiente muy pendiente a través de una región desértica muy pendiente era un camino peligroso porque se atravesaba desierto y por allí no había lugar habitado y de tan alto se llegaba a tan bajo Jerusalén 800 metros Jericó sobre el nivel del mar Jericó 400 metros bajo el nivel del mar es decir eran 1200 metros de descenso más de un kilómetro en bajada bajaba por allí pues este hombre y lo atracaron ustedes ven que los atracos no son cosas simplemente de ahora en ese tiempo había atracos lo atracaron y que hicieron los ladrones lo despojaron de todo lo que tenía pero fuera de eso como suelen hacer ahora también lo aporrearon todo lo dejaron medio muerto tirado junto al camino y que sucedió sucedió que por casualidad dice el texto bajaba por allí un sacerdote bajaba por allí un sacerdote es decir alguien que se ocupaba en los oficios del templo fíjense no todos los sacerdotes residían en Jerusalén había sacerdotes que residían fuera en Jericó había un buen grupo de sacerdotes que residían entonces cuando les tocaba oficiar tenían que ir de Jericó a Jerusalén y luego cuando cumplían sus oficios bajaron otra vez al lugar de su residencia que era Jericó bajaba por allí y dice Jesús lo vio dio un rodeo y pasó de largo el verbo que se utiliza acá en griego para para decir eso de que dio un rodeo y pasó de largo es un solo verbo que tiene dos preposiciones para y anti que dan la idea de que pasa al pie pero que al llegar pasa junto a pero al llegar cuando se acerca a él entonces no sigue sino que da la vueltecita como haciendo un giro para dejarlo ahí tirado y vuelve otra vez a hacer el giro una vez que lo deja ahí frente al lado de él eso es lo que dice el verbo que usa Lucas acá en griego lo usa dos veces porque lo usa para el sacerdote y también para el levita uno cuando maneja esos textos en su idioma original pues se da cuenta del vocabulario que emplea aquí el autor Lucas para expresar esta palabra de Jesús dio un rodeo y pasó del largo luego vino un levita también otro trabajador del templo e hizo lo mismo lo vio dio un rodeo y pasó del largo y dice el texto pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima se le acercó le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalcadura lo llevó a una posada y lo cuidó fíjense la forma tan pormenorizada como se describe lo que hace el samaritano fíjense sacerdote y levita dos judíos que trabajan en el templo esos están a un lado y luego al otro lado en contraste un samaritano nosotros si no conocemos bien la situación de ese tiempo no nos damos cuenta digámoslo así de la fuerza del contraste el samaritano no era amado por los judíos no era considerado prójimo por ellos los samaritanos eran una raza espuria que vivía al norte de Jerusalén en la región de Samaria habían sido traídos por los asirios se habían mezclado con los restos de los de Israel y formaban una raza espuria que no practicaba que no iba al templo de Jerusalén que no tenía pues las costumbres judías rigurosamente por tanto los judíos y ellos no se trataban siquiera acuérdense que el evangelio nos cuenta que una vez que una vez Jesús se atrevió a pedirle de beber a una mujer samaritana y ella sorprendió de que un judío le hablara a ella ni siquiera se hablaba dice por allá en el capítulo cuarto del cuarto evangelio en todo caso pues fíjense el contraste dos dos personas digámoslo así de reigambre religiosa y una persona abyecta una persona rechazada un samaritán y resulta pues que los dos de reigambre religiosa judíos y bien judíos no atienden al judío herido que está tirado en el camino en cambio el samaritano un rechazado lo atiende y como lo atiende oigan al verlo le dio lástima todo comienza con la lástima se compadeció compadecer significa sentir en uno el dolor del otro se le acercó este es un verbo trascendental porque estamos hablando de prójimo del cercano del cercano en el fondo pues los cercanos al judío eran los dos judíos que pasaron primero los verdaderos prójimos deberían ser ellos porque ellos eran judíos como él en cambio este samaritano no era judío además era despreciado y odiado por tanto no era prójimo sino lejano entonces que hizo él se le acercó se le aproximó se volvió prójimo porque cuando uno está lejano y se acerca se vuelve próximo si se aproxima se vuelve próximo eso fue lo que hizo se le aproximó se le acercó y que hizo le vendó las heridas les echó aceite y vino para desinfectarlas y ablandarlas luego lo montó en el burro en que él venía siguió a pie seguramente llevando al burrito de cabresto y luego lo llevó a la posada había posadas por allí y lo cuidó pasó pues el día el resto del día junto a él y el otro día madrugó se tenía que seguir su viaje le encargó al posadero mire aquí está la plata por este tome un denario y usted sabe que yo paso por aquí cada rato si gasta sígalo cuidando hasta que se alivie y si gasta algo más yo le pagaré al regreso ustedes ven la historia una vez terminada la historia Jesús entonces hace la pregunta crucial Jesús le va a contestar con esta pregunta la pregunta al letrado el letrado le preguntó ¿quién es mi prójimo? ¿quién es mi prójimo? y Jesús contesta ¿cuál de los tres te parece que es el prójimo del que cayó en mano de los bandidos? la forma como Jesús entonces hace la pregunta cambia cambia diría yo la dirección de la pregunta del letrado porque según el letrado a partir de la biblia hay que amar al prójimo como a uno mismo entonces el letrado pregunta ¿y quién es mi prójimo? y dice ¿a quién tengo yo que amar? ¿ven? y Jesús entonces le contesta después de esta historia ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? según Jesús pues el prójimo no es tanto aquel al que uno ama sino que el prójimo es uno cuando se aproxima a cualquiera y al aproximarse a él entonces uno se hace próximo a él prójimo de él en otras palabras el prójimo no es el amado sino el amante el amante por eso nadie está tan lejano de uno que uno que uno no lo puede hacer cercano si uno se acerca a él ese es el principio de Jesús nadie nadie está tan lejano de usted que usted no lo pueda acercar si usted se acerca usted lo puede volver prójimo si usted se aproxima a él si usted se vuelve prójimo nadie nadie deja de ser prójimo suyo porque usted se acercó se aproximó usted lo volvió prójimo esta historia queridos oyentes es de una belleza de una profundidad y de una diría yo de una incisividad religiosa maravillosa fíjense ustedes como Jesús entonces en el fondo critica una religión simplemente exterior como la que aparece acá personificada en el sacerdote y en el levita que les importaba mucho el culto divino pero no les importaba servir a una persona necesitada es como si Jesús dijera no se puede honrar a Dios y no se honra al prójimo para que tanta 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 pompa y tanto gasto en cosas de culto si finalmente el que necesita está allí al pie suyo Jesús claro se ve claramente las uñas de Jesús en esta manera de ver o de presentar las cosas y les decía yo al principio les decía yo que aquí aparece lo que nosotros cristianos de hoy o que el cristianismo y todas las religiones deberíamos aportar para la humanidad deberíamos aportar precisamente esto humanidad humanidad estos días habló por radio una voz importante de la literatura mundial José Saramago él dice él dice que la religión no ha hecho otra cosa que daños a lo largo de la historia humana y hay motivos para los cuales él diga eso lamentablemente porque nosotros sabemos que a menudo las religiones no han unido la humanidad sino que las han desunido precisamente cuando las religiones tratan de mantener su identidad y pienso yo que lo deben hacer en tal forma afirman agresivamente su identidad que desidentifican a todo el mundo y de esa manera no son capaces por valorarse ellas a sí mismas de valorar también a los demás yo pienso que lo que finalmente nos debe unir a todas las religiones conservando a cada cual su identidad es el valor del hombre la humanitas en la humanitas todos deberíamos estar unidos y esta es mi convicción la humanitas de las religiones no tiene su valor no puede alcanzar su valía verdadera si Dios no existe si Dios no está es decir como le decía yo en la en la comentario de la primera lectura si uno si uno no valora a Dios finalmente uno no tiene argumentos no tiene el último argumento para valorarse a sí mismo es decir el yo humano el yo humano en tanto es valioso y persistente en cuanto que resulta del reflejo del tú de Dios si yo no tengo ojos para el tú del hermano yo no tengo ojos para mí mismo y no tengo ojos tampoco para Dios la palabra del domingo a cargo de David Kapkin servidor del evangelio una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente de la instrucción de la autorización